Hola amigos, vamos a ver otro anuncio de Jastel protagonizado por Jesús Vázquez. Esta vez el presentador regresó a un estudio de grabación luego de 30 años para interpretar una reversión de Bailar Pegados, llamada Tan Solo Ahorrar No Es Ahorrar. Tan Solo Ahorrar no es ahorrar, si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal, que me lleve hasta ti, estemos conectados. Ahorrar con calidad es ahorrar. Llama al 1568. Gracias y suscríbete a nuestro canal para recibir más noticias del zorrito publicista.